¡Emo noticias del día! Y arrancamos con Dog Station, el emulador del patito, que se ha actualizado con una build algo peculiar, ya que esta no mejora el rendimiento de los juegos, sino que es más para tomar screenshots en 3D y cámara libre. Si bien los juegos de Playstation 1, algunos se han hecho con fondos pre-renderizados y otros en 2D, estos no funcionarán de la manera debida. Aunque bueno, si sabes usar programas en 3D, quizás puedas hacer figuras de tus personajes retrofavoritos. Antes de hablar de la siguiente noticia, no te olvides de suscribirte a este canal para estar al tanto de más noticias de emulación y del mundo de los videojuegos. Por cierto, también hago directos en Twitch y aquí en YouTube. Bueno, ahora sí, hablemos de Ryujinx, que se ha actualizado recientemente y tiene varios cambios destacables, como la mejora de rendimiento con gráficos dedicados en juegos como Catering Full Body, Hyrule Warriors en la versión 1.0, Pokémon Escalata y Violeta, Zelda Breath of the Wild y Gears of the Kingdom. También se ha mejorado la velocidad de recrear los shaders cuando haces una actualización de drivers, o cambias entre Vulkan o OpenGL. Eso sí, esta versión puede que los shaders pesen un poquito más. También se solucionó el crasheo con Discord cuando tenías un juego con los nombres largos. Cambiendo de tema, Launchbox se acaba de actualizar. Para los que no saben qué es Launchbox, es una interfaz para lanzar juegos, algo así como la de Steam, pero para tus juegos retro. Y sus cambios más destacables son que ahora puedes descargar el emulador Dolphin RetroArch PCX 2, cuando importas tus juegos, aparte de que ahora solo es jalar la carpeta de tus rooms y dejarla caer en la aplicación. También ahora Launchbox te puede decir que BIOS te faltan para tus emuladores. También se solucionaron un montón de errores. Los más destacables son que ahora los juegos de GOG ya no se reimportan cada vez que abres la aplicación. También se solucionó el problema de que MAME no se actualizaba correctamente, y se han actualizado sus metadatos. Y también se arregló un error de Memory Leak. El emulador de PlayStation 3 se ha actualizado y ahora ha mejorado los save states, haciendo que sean más rápidos de crear y reduciendo su espacio usando una nueva API llamada ZSTD para comprimir estos. También se solucionó un error que ocasionaban los save states con el SPULLMP. Si te ha gustado el video, no te olvides de dejar tu like, compartir el video y suscribirte. Jack fuera.